Bueno, ahí van tres chacareras al hilo Tiene nuestra chacarera, color y acento de pueblo De camino llovido como la piel de los vientos Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Con olor a campo arado, un rocío de estrellas Y tiene la chacarera, color de nube en tinajas De los pasos guitarrados de la noche alaborada Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de bares besando por el hijo peregrino Color de guitarra sobre una niña canora Para alumbrar la palabra en los libres de la compra Color de paleta anciana, de pintores de la vida De leyendas y nostalgia